3.38 minutos, Luis José Chávez. A propósito de unas recientes declaraciones de la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, sobre la situación de la Policía Nacional y el alto nivel de participación que tienen miembros de esa institución en actos delictivos. Más en la picadera. Pues ha vuelto a ponerse en el tapete este tema. Y a mí la verdad es que me llama la atención que generalmente este debate se da sobre aspectos superficiales del problema. Se plantea que la policía tiene una gran cantidad de miembros que incurren en actos delictivos, pero no se va realmente a las raíces posibles, a las explicaciones racionales que pudieran explicar la razón de ese comportamiento. Yo pienso que la República Dominicana, que el gobierno dominicano, tiene la policía que quiere. Es decir, tiene la policía que ha contratado, ha hecho un contrato para tener una institución policial con esas características. Una institución barata. Una institución que no le cueste mucho. Y sobre todo, que no les represente ninguna carga, ninguna presión adicional. A mí me parece como que cuando el Estado Dominicano decide manejar la situación de la policía bajo estos términos, es como si tuviera una cláusula no escrita que plantea, mira, yo te voy a dar este salario. Los miembros de la institución van a ganar un salario base, que posiblemente ande por los seis mil pesos o un poco más con los incentivos. Pero nosotros le entregamos una placa, te ponemos un uniforme y una autoridad para que tú tengas la oportunidad de salir a la calle a buscártela. ¿Cuánto tú necesitas para vivir? ¿Cuánto necesita tu familia para vivir con cierta dignidad material? Bueno, todos sabemos que la canasta familiar anda por más de 28 mil pesos mensual. La canasta familiar en la República Dominicana, medida por el mismo Banco Central. Entonces, si el Estado Dominicano le está asignando un salario que apenas representa el 20, el 18 por ciento de lo que necesitan los miembros de la policía para vivir y alimentar, vestir y ofrecer las asistencias esenciales que necesitan, por ejemplo, los integrantes de una familia, bueno, pues naturalmente se debe tener sobreentendido que los policías tienen la legitimidad, no digo yo la legalidad, para salir a buscar a la calle los suplementos necesarios para completar el déficit que presenta su salario. Y eso explica que la mayoría de los policías aparezcan involucrados en actos delictivos, que los policías estén envueltos también en relaciones inconfesables con bandas delincuenciales, con el narcotráfico, que cobren una cuota regular, semanal, por ejemplo, a los distribuidores, a los narcotraficantes, prácticamente en todo el país. Y eso, de vez en cuando, cuando surge un escándalo, es conocido por la opinión pública. Pero aunque no se diga, aunque no se sepa, aunque no surja un escándalo como el de San José de Ocoa y el de Atomayor, realmente eso debe estar pasando con la mayoría de los pueblos del país donde opera la policía nacional. En consecuencia, yo vuelvo a afirmar que el Estado Dominicano ha decidido tener a esa policía. No ha asumido el problema de la seguridad pública como una gran prioridad nacional, como se asumió la educación, como se han asumido una serie de temas. La producción agrícola, que hemos visto a un presidente comprometido con el aporte de soluciones para mejorar esos sectores. En el caso de la policía, no. Se le permite que hagan lo que le da la gana. Y uno lo que percibe también es que, en este caso, se reafirma una vez más la inequidad que se da en la República Dominicana, especialmente a nivel del Estado Dominicano, en materia de salario. Porque mientras tenemos un policía que cumple una función tan importante en beneficio de toda la sociedad, que es preservar los bienes públicos, la vida, con un salario de 6 mil pesos, tenemos, por ejemplo, algunos organismos que no cumplen ninguna función, como es el caso de Procompetencia, con una titular, con una presidenta, que desde hace cuatro años está cobrando un salario mensual de 500 mil pesos y no da prácticamente, no da ni un golpe. Mira, el Finjus dice, exhorta al presidente Medina a que apure la reforma policial para dar respuesta a todos esos asuntos que está planteando Luis José Chávez. Vamos a la calle. Señores, de último.